Señores, se ha llamado un chismoteo entre Boli, Manolo y el Doctor de la Z, déjame ver si encuentro el nombre, Somos Pueblo, Somos Pueblo, página que la apoyamos, muy buena Somos Pueblo, Somos Pueblo, subió al Señor, aquí tengo el nombre, ok, Guerrero Heredia, ok, yo voy a hacer mi análisis basado en los dos comentarios de cada quien, ok, vámonos con el primer comentario, con la primera parte, el Boli, Boli metió la pata cuando hizo un comentario clasista en el momento que mencionó a los popis y luego tildó que no votaban, fue un comentario clasista y Boli siempre ha hecho chistes de esa forma con la mujer, le di mejor día a la mujer depositándole, o sea, Boli ha hecho comentarios sumamente fuertes porque es fuerte en el humor, pero él pide disculpas y yo lo veo bien, paso a explicar, esa imagen de que ustedes son los guaguaguas, nosotros somos los popis y eso comenzó a venderlo, los mismos representantes de los guaguaguas, porque comenzaron con la división, expresándole a la gente de que estaba bien, que un tipo que entró de una barbería, que eso era lo que te vendían, que tenía una barbería, que se superó, que los ricos no querían saber, entonces ya tú fomentando ese mensaje le dabas fuerza a ese tipo de comentario clasista, entonces, ustedes empezaron por ese lado, Boli, Santiago que es mío, todos los muchachos comenzaron por ese lado, comenzaron a dividirse, a dividirse, comenzaron a atacar a la marcha verde, a la marcha de la Plaza de la Bandera, todos esos comentarios negativos comenzaron, y ahí de ahí surgió, esos comentarios clasistas que se habían hecho por parte del Boli y ese grupo de personas. El doctor tiene razón en que tenemos que prepararnos, yo estoy de acuerdo con el doctor y todo eso, pero doctor tampoco es forma de usted estar hablando de que, de, 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 como si fueran las chusmas, como que los guau, 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 como que los popis son los muchachos nítidos, buena gente, y los otros son las chusmas, ahí yo no estoy nada de acuerdo con usted, en, no estoy pero para nada, de tratar a las personas de barrio, las personas que apoyan a los populachos, como chusmas, eso yo lo veo mal, de parte de usted, en el comentario que usted lo hizo. Usted pudo corregir al Boli, en todo lo que usted tenga la razón, yo estoy de acuerdo con usted, en decirle, mira, no debiste hacer ese comentario, y todo eso. Pero comenzar a, a también, a buscar una forma de, de que existe clasismo. Reforzar lo que ellos hicieron. No, no está bien. Porque si ellos no lo hacen bien, nosotros tampoco podemos hacerlo. Si ellos no lo hacen bien, tampoco nosotros tenemos que hacerlo. Usted está haciendo los, lo mismo que él hizo. En estar diciendo que la chusma, que dije yo qué, que lo influyente, que dije yo qué. No estoy de acuerdo con usted en ese caso. Creo que debió bajarle un poquito. Válida su crítica, Boli, pero hay cosas que no eran necesarias, en esos comentarios que usted hizo, y lo escuché. Vuelvo y digo, debemos dejar esto de las clases sociales, de buscar la división, de que todos los ricos, que todos los pobres. Eso tienen a uno cansado. Cansado tienen a uno. Y eso no es así. Ustedes tienen que apoyar a su candidato porque sea una persona honesta. Y eso de estar analizando, no, porque los guaguaguas, los popis fueron a votar. Todo el mundo fue a votar. Todo el mundo fue a votar. De diferentes clases sociales fueron a votar. Quiero que en ese sentido usted sepas un poquito. El Boli, yo no puedo estar de acuerdo con él en términos personales o de políticos, lo que sea. Pero no tengo que ir a respetarlo tampoco. Y ni tampoco tengo que respetar su clase. Porque eso se ve muy mal. Y yo no lo veo bien. Vamos a una pausa. Luego que retornemos de la pausa, tenemos otro tema más. Que vamos a comentar aquí en Los Susobrosos. En estos días no he podido venir. Ustedes saben que Neto todavía está con eso de la celebración del PRM. Pero nada, vamos a una pausa y retornamos con más de Los Susobrosos.